El nuevo Windows 11 ¿Es más rápido? Ok, ok, para nadie es secreto que ya salió la nueva versión de Windows 11 y es que se han ido integrando nuevas características que prometen hacer el sistema operativo más estable pero sobre todo le han puesto Inteligencia Artificial y eso es lo que más llama la atención y es que es el primer sistema operativo impulsado por Inteligencia Artificial y es que los creadores de Windows están poniendo por todos lados Inteligencia Artificial pero a ver, es bueno preguntarnos si realmente mejora algo tener Inteligencia Artificial en un sistema operativo sobre todo que utilizan la mayoría de usuarios en distintas tareas así que no sé qué tan buena idea sea ponerle Inteligencia Artificial a un sistema operativo que de por sí ya era un sistema pesado ¿Será que tendré que comprar una nueva computadora para que no tenga problemas con esta nueva versión de Windows? Pues eso es lo que vamos a comprobar el día de hoy ya que vamos a poner a prueba la nueva versión de Windows Windows 11 22 H2 contra Windows 11 23 H2 Con esto nos daremos cuenta si la Inteligencia Artificial integrada en la 23 H2 vale la pena por ese coste de rendimiento o simplemente será otra característica que buscaremos la forma de poder eliminarla para ello quiero comentarte que la versión de Windows 11 23 H2 aún se encuentra en versión Insider por supuesto esto no significa que no vaya a salir simplemente Microsoft decidió hacerlo de una manera diferente digamos que ahora va a lanzar primero las características gradualmente y al final simplemente lanzará una actualización simple para poder cambiar el número de la versión 22 H2 a la 23 H2 pero adelantándonos un poco a esto me emociona ver qué versión es más rápida claro que después de ver este vídeo completo tendremos una noción de si vale la pena o no actualizar nuestro Windows así que qué esperas para suscribirte y no perderte ni un solo vídeo de este canal lo primero que debes saber es que ambas versiones las probamos en máquina real nada de andar virtualizando porque no son resultados reales es por ello que en este canal siempre hacemos pruebas en una computadora real espera espera un poco antes de empezar con el vídeo regálame unos segundos a cuanto nos ha pasado que después de formatear por X o por Y razón descargamos e instalamos un poderosísimo Windows o bien ya sea de los famosísimos Lites y al poco tiempo de instalarlo nos aparece la famosa leyenda activa tu Windows y si tú lo tienes así el día de hoy estás de suerte porque quiero enseñarte a CaseFan en esta página podríamos encontrar nuestra clave de activación de Windows lo único que tienes que hacer es escoger la clave de Windows que quieras en este caso yo elegiré Windows 10 ya que está a un precio bastante razonable y lo mejor es que si en algún momento quiero pasarme a Windows 11 puedo hacer la actualización y conservar aún mi licencia ah y se me olvidaba si ingresas mi cupón Master50 obtendrás un 50% de descuento en tu licencia ya sea para Windows 10 o Windows 11 además si te interesa la paquetería de Office también podrás encontrar un cupón en la descripción de este vídeo ahora solo toca activar tu Windows con la clave que hemos adquirido y hey, sé que muchos piensan que se puede activar desde el CMD pero este método es 100% real, no fake así que para tener más agusticidad CaseFan es la mejor página para adquirir tu licencia rápida y segura ahora sí, continuemos con el vídeo y aquí quiero que veas las versiones de ambos en una tenemos la 22H2 y en otra tenemos la 23H2 de hecho es una de las últimas compilaciones ok, vamos a empezar con el rendimiento y vamos directo al grano así que quiero que veas que en la versión 22H2 contamos con 31 procesos en segundo plano ahí estamos viendo todos los procesos que nos incluye tenemos un 11 a 13% en el CPU un 42% en consumo de memoria RAM y lo que más consume es el antivirus seguro de Microsoft Teams y bueno, ahora vamos a rendimiento aquí quiero que te des cuenta en el CPU tenemos 148 procesos ejecutándose en este momento son los procesos que Windows 11 22H2 ejecuta y tenemos un consumo de 3 GB con 200 de 8 GB que tenemos en total disponibles este vendría siendo el rendimiento de Windows 11 22H2 ahora vamos a ver el rendimiento de Windows 11 23H2 y ver si es mejor como puedes notar tenemos 33 procesos en segundo plano ejecutándose en este momento aquí podemos ver la carga de nuestro procesador ahí está subiendo bastante prácticamente está subiendo al 100% y ahí ya bajó tenemos menos consumo de memoria RAM tenemos 36% lo que más consume es igual el antivirus y el administrador de ventanas de nuestro Windows este es el rendimiento en porcentaje si nos vamos para ser más precisos tenemos en el CPU 130 procesos ejecutando el procesador y tenemos menor consumo de memoria RAM como lo podemos notar tenemos 2 GB con 700 MB de 8 GB que tenemos disponibles en nuestro equipo ahora vamos a hacerle una prueba de fuego y vamos a ver qué versión de Windows inicia más rápido así que vamos a reiniciarlos en este momento y el cronómetro nos dirá la verdad ya está y vamos a hacerle una pruebaнейшего Lo mismo hice con Edge y este no lo paré sino hasta que cargara toda la página. Los resultados los puedes ver en este momento. Y vaya que me dejaron con la boca abierta. Otro tema que es bastante interesante considerar es el peso de la instalación. Por ejemplo en Windows 11 22 H2 tenemos un peso aproximado de 30 GB con 500 MB ya instalado en nuestro equipo con todos sus drivers. Y en nuestro Windows 11 23 H2 tenemos un peso de 40 GB con 200 MB. Estamos hablando de prácticamente 10 GB más que está consumiendo en nuestro disco duro. Y ya por último quise medir el tiempo que tardaba en abrir el explorador de archivos, prácticamente son milisegundos de diferencia, pero que en una computadora pueden ser la gran diferencia. Como lograste ver, con toda la información que ya tenemos podemos sacar varias conclusiones. Y es que decidir entre la versión 22 H2 y 23 H2 de Windows 11 desata una verdadera batalla entre rendimiento y eficiencia. Por ejemplo, la versión 22 H2 consume más memoria RAM y procesos totales en el procesador, lo que puede afectar el rendimiento general del sistema operativo. Además, el navegador y el explorador de archivos los abre de manera más rápida. Y eso sí, tiene un consumo menor en el espacio de disco, lo que puede ser útil para aquellos que tienen almacenamiento limitado. Por otro lado está la versión 23 H2, que como notamos tiene menos procesos en segundo plano, lo que contribuye a un menor consumo de memoria RAM y de procesos totales, lo que puede mejorar el rendimiento para una computadora con recursos limitados. Tanto el navegador como el explorador de archivos los abre de manera más lenta. Además, la instalación de esta versión es considerablemente más pesada, ocupando 10 GB más en comparación a la versión 22 H2. Un día tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.